Amigos, muy buenos días. Nos encontramos al interior del Palacio Municipal de Bucopa, de León, Oaxaca. Hoy les traemos un video donde podrán ustedes admirar las nuevas pinturas que se encuentran dentro del Salón de Cabino, un salón donde se toman importantes decisiones de esta hermosa ciudad, del pintor José Luis García. No olviden suscribirse al canal. Espero lo disfruten. Gracias por ver el video. Este primer cuadro representa el primer gobierno insurgente de la América Centrional, de Oaxaca, Veracruz y Puebla, con mando militar en Bucopa, 1814. In memoria, bicentenario de la consumación de la independencia y grandeza de México. Gracias por ver el video. Este segundo cuadro representa la victoria de Bucopa, eterna gloria para la independencia de México, 23 de julio de 1812. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.